Muy buenos días, encantada de estar con vosotras. Bueno, yo leo en algunos medios de comunicación que su nombre se busca hasta en 13 ocasiones, no sé cómo se queda una. Bueno, pues muy preocupada, porque esto no es contra Podemos, no es contra los diputados y las diputadas de Podemos, es contra la democracia, es contra la confianza que la ciudadanía de nuestro país tiene que poder tener en las instituciones democráticas. Y yo creo que es gravísimo que la gente pueda pensar que la Policía Nacional de forma espuria en una investigación ilegal alentada por los responsables políticos del Partido Popular haga búsquedas ilegales, en algunos casos de centenares de búsquedas, como en el caso de Pablo Iglesias, pero también en el caso del ecologista Juancho López de Uralde o de Alberto Rodríguez, donde se cometieron hasta mil búsquedas sobre diputados y diputadas electas de nuestra formación. A mí me parece que eso genera una desconfianza terrible y que es importante explicarle a la gente que no viene de cualquier lado, viene de un Partido Popular que entiende las instituciones como si fueran suyas. Es una comprensión patrimonial de las instituciones que son de todos y de todas, y no hay más que leer los whatsapps del secretario de Estado, de Paco Martínez, que lo que quería era buscar cuestiones que nos pudieran desprestigiar. El objetivo último de este responsable político del Partido Popular era poder ir a los medios de comunicación de derecha y extrema derecha para desprestigiarnos. Hoy sabemos que el resultado de aquellas elecciones no responde, no fueron unas elecciones que podemos denominar completamente limpias, porque en ese caso nunca vamos a saber en este momento qué hubiera pasado, cuál hubiera sido el resultado, si no se hubiera desprestigiado a Podemos como se hizo, uno de los casos más palmarios es el de Victoria Rosel, cuyo juez, el juez que conspiró con el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria, acabó con sus huesos en la cárcel. El único juez, por cierto, que ha acabado en prisión por el Laufer en España. Bueno, vamos a recordar que esta investigación la lleva el juez Pedraz, la Audiencia Nacional, estos son los documentos a los que hemos tenido acceso y los que se constata eso. Veremos ahora, como decía Pedro Águeda, cómo se va armando toda la investigación. ¿Ustedes van a tomar medidas? ¿Se van a personar? Bueno, es que esta investigación, los datos que conocemos hoy son fruto precisamente de una denuncia que presentó Podemos. Creo que es evidente y todo el mundo nos conoce, nosotras no vamos a dejar de perseguir la corrupción judicial y política. Nosotras, con todas las herramientas que tenemos disponibles, institucionales y políticas, en cada momento, vamos a tratar de llevar los avances sociales y también de regeneración democrática hasta el final y, por supuesto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con todas las herramientas jurídicas, con nuestro equipo legal, que podamos desplegar en cada momento. Por supuesto, vamos a estudiar en detalle cuáles son los pasos que podemos dar a continuación, pero le garantizo a la ciudadanía que, si es por Podemos, vamos a llegar hasta el fondo del asunto. A mí lo que más me preocupa en este momento es que... No, que decía que habrá muchos ciudadanos que dirán, es que esto hace cuatro días, el tiempo político pasa muy deprisa, pero el de la vida es un poco más acompasado, ¿no? Esto hace cuatro días. ¿Eso es viable en la España de 2024? Bueno, yo creo que en este momento, y eso la gente lo tiene que saber, no tenemos ninguna garantía de que en el Ministerio del Interior no se pueda volver a producir lo que vivimos con el Partido Popular, porque en todos estos años el Partido Socialista no ha querido tomar cartas en el asunto para que realmente se produzca una verdadera regeneración democrática. Lo que intentaba explicar es que, por lo que más preocupadas estamos, es por la posibilidad de que realmente haya alguna condena contra alguno de los policías que llevó a cabo estas investigaciones ilegales o alguno de los responsables políticos que ordenaron esas investigaciones ilegales, porque después del acuerdo de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo que está claro es que quien va a nombrar a los altos tribunales de este país, quien va a decidir a quién se asciende también dentro de los altos tribunales, dentro de todas las instancias judiciales más importantes que juzgan casos como este, quien va a tener capacidad de veto sobre los jueces que van a estar en esos altos tribunales es el propio Partido Popular que cometió este caso de investigación ilegal. Por tanto, yo creo que si algo hemos aprendido y hemos visto en estas semanas en las que hemos visto al juez peinado amenazar a la mujer del presidente del gobierno con detenerla por no acudir a la declaración de un testigo. Yo quiero insistir en esto, es gravísimo. Después de ver al juez Aguirre, que en unos audios de Diario Red hemos visto cómo todas sus actuaciones judiciales tenían por objetivo tumbar al actual gobierno legítimo. Después de que hemos visto que se espió a 55 diputados y diputadas de Podemos sin ninguna instrucción judicial. Después de saber todo eso, el Partido Socialista no se puede permitir mantener este acuerdo con el Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial. Yo le pido desde aquí al presidente del gobierno que rompa ese acuerdo. Se lo pido de todo corazón. Se lo pido porque es imposible legitimar la guerra sucia judicial y es imposible que se vaya a juzgar a estos policías o a los jueces que han participado de la guerra sucia judicial con un acuerdo que da capacidad de veto al Partido Popular que fue el instigador de esa guerra sucia. ¿Qué pasará si lo mantienen el acuerdo? Al Partido Socialista. Pues pasa que es la peor noticia para la democracia de nuestro país. Significa que todo esto que estamos viendo hoy, pero que está tocando ya después de muchísimo tiempo que solo tocó a Podemos, a las fuerzas independentistas, a ecologistas, a antifascistas, no hay más que recordar, esto no pasa solo contra los responsables políticos de Podemos, pasa también contra los seis de Zaragoza, pasa también con las compañeras de la Suiza que son sindicalistas cuyo único delito es proteger a una compañera que estaba sufriendo acoso laboral. La guerra sucia no ha tocado solo a Podemos, aunque es verdad que a Podemos le ha golpeado con especial dureza y lo que estamos viendo en este momento es que eso le ha llegado también al presidente del gobierno a través de su mujer. A mí me parece que el acuerdo con el PP manda un mensaje muy peligroso a la ciudadanía española y es que el Partido Socialista se rinde y no está dispuesto a hacer frente a la guerra sucia judicial porque yo sé que el precio, y qué quiere que le diga, el precio que te hace pagar la derecha por transformar y por impulsar cambios en España es altísimo. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le va a decir mi formación política a gente como Pablo Iglesias o Irene Montero? Pero sin ninguna duda merece la pena porque lo que nos estamos jugando es nuestra democracia. Es que el día de mañana a cualquier joven de izquierdas que se meta en política en España, a cualquier mujer feminista que quiera hacer política, lo que le estamos diciendo es que en este momento el golpismo no se hace con tanques, no se hace militarmente como hacía antes la derecha, se hace a través de los juzgados y el mensaje que le quieren mandar a la ciudadanía es no te metas en política. Es que si te metes en política te van a hacer lo que nos han hecho a nosotros, te van a buscar ilegalmente la Policía Nacional, te van a hacer como le están haciendo al presidente del gobierno con su mujer. Ese es el mensaje que le mandan a la ciudadanía y eso es lo que no nos podemos permitir. Por eso le insisto al Partido Socialista que rompa ese acuerdo. Esta renovación se puede hacer con la mayoría democrática. Imaginaos cómo sería un Consejo General del Poder Judicial con Victoria Rosel, que es un ejemplo de haber luchado contra la corrupción judicial, que es la única persona que ha conseguido que un juez corrupto vaya a la cárcel en España precisamente por intentar desprestigiarla a ella cuando era candidata de Podemos a las elecciones del 2015 y de 2016. Eso es lo que necesitamos en el Consejo General del Poder Judicial. Jueces decentes que vayan a luchar de verdad contra la corrupción judicial. Y por eso es tan importante que el PSOE rompa ese acuerdo. Bueno, pues veremos lo que pasa, señora Belarra. Gracias por estar aquí en un día que entiendo intenso para todos los dirigentes y algunos ya exdiputados de Podemos. Gracias. Muchas gracias a vosotras.